Para los amigos de YouTube, acá tenemos otro plato en el cual está el ojo de la óptica pero acá tendría el ojo de la humita y será hasta otro video vamos a dejar ahí es una ilusión ojo espero que lo disfruten hasta miro de esto el ojito todo el ojo todo el ojo y Y ya está.